¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Regresamos. Bueno, pues del corte nuevamente con el maestro plástico Rafael Flores Úniga. Rafael, si yo te preguntara, ¿cuáles serían los consejos que tú le darías a una gente para poder empezar a incursionar en el mundo del arte, pero principalmente el por qué y para qué lo incitarías a entrar en el mundo del arte? ¿Qué sería? Híjole, sería un gravísimo compromiso, para empezar por parte mía, el impulsar a una gente a que entrara a la experiencia del arte, porque yo creo que eso es una decisión que te llega sola cuando tienes intensidades, ¿no? Cuando tú tienes que vivir intensidades buscas en qué desfogarlas porque no te caben. Entonces, cuando tú estás muy emocionado con la vivencia de una u otra experiencia, buscas no quedártela del todo porque te hace daño, aunque sea positiva, te hace daño. Entonces, buscas en qué desfogarla y vas y buscas un buen concierto, un buen vino, una buena música o una buena exposición pictórica, es donde te vuelcas. Pero, bueno, si una persona se acercara a mí con la confianza de que yo le pudiera asesorar en eso, sí le diría que para acercarse al arte o a un buen vino, primero se sensibilice, primero se entienda, que no lo haga como último recurso, sino que tenga la suficiente honestidad para acercarse a una obra de arte o a un buen vino, a una buena escultura, a un buen concierto, con la intención de identificarse con ello, del flujo y reflujo que esto te da, porque de otra manera no lo comprendería. ¿Cuáles son los beneficios que tú le dirías que obtendría al verdaderamente entrar en el tema del arte de una manera un poco más consciente, un poco más seria? Yo creo que los beneficios serían fundamentalmente ser una mejor persona. ¿Por qué? Te hace ser una mejor persona. Yo creo que el conocimiento del arte, el conocimiento de la sensibilidad, te hace ser definitivamente una mejor persona, te hace comprenderte mejor a ti y a tus potenciales, el decir yo soy capaz de esto o no, definitivamente no lo soy, no soy capaz de determinadas cosas, pero te hace ser cuando menos honesto en esa percepción. Cuando tú te acercas a un buen vino, no te acercas con la intención de emborracharte con el buen vino, sino de sensibilizarte con el buen vino. De que tu maridaje sea muchísimo más armónico, de que tu acompañamiento, tu socialización incluso sea muchísimo más armónica. Pero no lo haces para... Y de vivir esas sensaciones, esas intensidades... Claro, y transformar lo cotidiano en inolvidable, ¿no? Porque finalmente una botella de vino como una pintura no te dice nada, ¿no? Así es. No te dice nada, me refiero como elemento. Fíjate que yo agregaría que en ambos casos, tanto en el caso del vino como del arte, la realidad es que aprendemos a entendernos mejor a nosotros mismos. Y cuando hablo de nosotros mismos no estoy hablando de la persona como tal, sino del ser humano. Yo creo que el vino, como la obra de arte, a final de cuentas es el reflejo, es la expresión de cada pueblo. Los vinos son el reflejo de la personalidad de cada pueblo. Un vino de la Riva del Duero, como es este caso, va a tener una personalidad muy especial, una personalidad característica de su gente, de su tierra, de sus tradiciones, que nada va a tener que ver quizás con un vino australiano. El vino australiano tendrá sus características personales, incluso las cepas le van a dar esa personalidad que la va a caracterizar. Pero a final de cuentas, cuando nosotros nos empezamos a meter tanto en el mundo del arte, donde empezamos a estudiar a los diferentes artistas, donde empezamos a estudiar la historia, los momentos en los que se desarrollaron, y lo mismo en el caso del vino, empezamos a entender a la humanidad de una manera mucho más profunda. Eso es una cosa que yo diría, porque una cosa te lleva a la otra. En el caso del vino, la realidad es que nunca terminas, porque cuando no estás en geografía, estás en historia, y si no estás en antropología, y lo mismo sucede en el arte. Cuando no estás en una época pictórica, en el Renacimiento, pues estarás en el expresionismo, o en el impresionismo, o estarás en el, en fin, en las diferentes épocas. Pero esto nos va llevando y nos va moviendo por países, y nos va moviendo por olas, incluso hasta políticas. O sea, todo esto te va enriqueciendo de una manera diferente. Y comparto contigo eso. Todos estos detalles van haciendo que, a través del tiempo, te vuelvas a una mejor persona. Claro, porque te vuelves libre. Así es. A final de cuentas, te lleva a la libertad. Te lleva a ser libre. Ese es el proceso de cualquier, de la adopción de cualquier buena costumbre. Sí, definitivamente. La realidad es así. Y otra cosa que es muy interesante es que mucha gente, sobre todo en países donde, bueno, pues el vino todavía no traía, digamos, esa cuna tan marcada, todavía hay un cierto miedo, digamos, a que la juventud entre con franqueza al vino. La realidad es que hay que definir dos cosas muy importantes. Un par de copas al día son totalmente saludables y totalmente benéficas, no solamente para el organismo, sino para el alma. Más de dos copas no lo son. Entonces, partiendo de eso, y cuando tú vas educando a una juventud y vas educando a una sociedad a que vaya por ese tema, la realidad es que entre más joven, ¿no?, puede ir empezando una persona, la realidad es que le das un parámetro, le das una cancha, le das un recorrido para andar mucho más amplio. ¿Es un espacio de libertad? Lo vale, lo vale. Claro. Lo mismo pasa en el arte, ¿no? Hombre, qué maravilla que una persona empiece a los 90 años a aprender de arte, valorable y totalmente, bueno, admirable, pero ¿qué no hubiese sido mucho mejor que fuese a los 11 o a los 12? Claro que sí. Claro, hubiera sido mejor, pero nada más que pasa una cosa, a cada uno nos llega el tiempo justo. Eso también es cierto. Sí, el tiempo justo y no lo puedes alterar. Puedes tú inducir a una persona al arte o a la degustación de un buen vino y si no está en su momento, no lo va a llevar a cabo. ¿Es cierto? Sí, y claro, lo ideal sería que lo tomara en el momento, entre más joven mejor, ¿no? Lo que pasa es que entonces a lo que hay que tenerle miedo no es al consumo del vino, sino al consumo de ignorancia y a la falta de educación. Sí, eso es una cosa también muy importante. Porque después se estigmatizan las cosas, ¿no? Como quien le tiene miedo al desnudo artístico, como quien le tiene miedo al vino, ¿no? Por caer en los excesos, entonces, pero no son los elementos los que le están dando el temor, le están dando el temor su falta de educación. Los paradigmas que se forman alrededor de... Sí, sus propias limitaciones, ¿no? El miedo a desahogar todas tus frustraciones y limitaciones en un determinado elemento que nada tiene que ver con tus vicios, finalmente, ¿no? Claro, claro. Es este... no es la edad, es el medio en el que te desenvuelvas, es las ganas que tú le eches a ser sensible, a participar de la sensibilidad de los demás, etc. ¿Tú crees que hoy la sociedad estamos viviendo una crisis de sensibilidad? Sí, por supuesto que sí. ¿Por qué? Por... yo creo que precisamente por lo mismo, quizás sea yo muy reiterante en esto, pero creo yo que es... el proceso educativo está por el suelo, entonces, este... eso da por resultado, pues, evidentemente una crisis de sensibilidad. Ahora, fíjate que es algo que ha pasado mucho en el tema del vino, la verdad es que la juventud tiene hoy pereza de aprender, tiene pereza de aprender y no significa que lo que platicamos en el primer corte, donde decíamos que si una gente podía disfrutar, ¿no?, de un vino sin tener ningún tipo de conocimiento y la realidad, o sea, la respuesta clara es sí, pero tiene que haber también un involucramiento serio, o sea, me refiero a que entre más vayas entendiendo, entre más vayas conociendo, pues mucho más vas a ir apreciando, mucho más te va a ir gustando, mucho más vas a ir amando, es como una pareja, como una persona de amigos, de novios, entre más se conocen, al final de cuentas, ¿no?, este... la realidad es que mucho más vas amando a esto, al vino, a ese trabajo, a esa gente que está metida aquí adentro, a esas... ese esfuerzo, esa pasión, ese entusiasmo que encierra cada botella, lo vas entendiendo de una manera mucho más clara. Claro, por supuesto, diferente. Así es. Diferente, eso es muy importante, pero sí, si la consecuencia... actualmente creo yo que es muy difícil la apreciación hacia cualquier cosa, y yo creo que sí, hay que quedar duro para que la gente vuelva a participar de... pues de ese cibaritismo, de ese apego hacia el proceso cultural. Y a entender que muchas veces hay que... pues hay que dedicarle un poco de tiempo, ¿no? Claro. Muchas veces ahora todo esto, que todo es rápido, ¿no?, que entras a la red rápido, que todo lo quieres... hay veces hay cosas que no son así. Sí, el vino, el arte, necesitan un cierto proceso. Pero bueno, los sistemas te están queriendo hacer ver que todo debe ser rápido, precisamente para que no caigas en la cuenta de que lo que uno necesita es educarse. Es correcto. Sí. Entonces hay que darnos tiempo sin prestarle tanta atención a los medios de comunicación, al bombardeo publicitario, y prestarnos más atención a nosotros mismos, ¿no?, a qué es lo que requerimos, qué nos estimula, qué nos gusta, y qué nos disgusta, qué no nos gusta, ¿sí?, prestarnos más atención, un poquito de más atención como seres humanos. Es definitivo. Rafa, mi tiempo se nos vino encima. Yo quiero ahora comprometerte a que nos vuelvas a invitar a estas charlas tan maravillosas, y bueno, pues a esta amistad que además de todo no solamente nos une, sino que irradias. Y bueno, pues amigos, la realidad es que, pues, bebamos vino y, pues, tenemos a la Virgen, a la Virgen de las Viñas pintado con vino Prado Rey. Hasta la próxima, amigos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.